Tengo que contar esto porque si no os lo cuento, reviento. Estaba yo tan tranquila en el pasillo planta, lo que viene siendo asomándome al comedor, viendo esto en el sofá, y se me derretía el corazón, yo estaba como... se me caía el lavabo, es que ¿a quién no se le cae el lavabo viendo estas dos cosas durmiendo? Por favor, miradlo, son súper cookies. Pero... Así como quien no quiere la cosa, veo algo como de reojo, y se me desliza, pues eso, como quien no quiere la cosa, la mirada hacia la derecha, claro, porque... Pues eso, y me encuentro con esto. Entonces, estoy entre que son muy monos y son unos cabrones, porque mañana el sofá da de mierda. Muy buenos días por la mañana y bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo un full face... Doing... No, doing, no. Un full face con la marca Essence. Essence es una marca súper, hiper, mega, low cost, que a mí me encanta. No sabéis lo que me gusta. Me casaría con Essence. Me compraría yo todo un stand de Essence solo para mí. O sea, imaginarse todo un mueble de Essence para mí. Lo primero con lo que voy a empezar va a ser con el rostro. Y voy a utilizar esta base de maquillaje que es mi favorita de Essence, que es la Stay All Day 16 horas. Ahora tiene otro formato. Y me voy a aplicar un pam y au. Porque esto cubre que da miedísimo. Es que da miedísimo. Ya estoy buscando aquí un... Esto. Esto está... Gotas aclarantes. Este es un Detectiv... Bueno, y esto ya no es un full face con Essence. Vamos a hacer el full face igualmente. No vamos a interrumpirlo por absolutamente nada. Y sí, me queda oscura, pero bueno. Voy a utilizar esta esponja. Y vamos a difuminar esto. Bueno, vamos a intentarlo. Porque esto queda ya bastante naranja. Y ahora mi piel es más olivo verdosa que naranja. Porque estamos en invierno, no estamos en verano. No cojo ese tono dorado... Naranjoso... Que pillo en verano. Pero no pasa nada. Voy a utilizar una prebase de ojos. Esto va a ayudar a que las sombras se me queden. Esta prebase es Light Love Color. Por si no lo he dicho. Es exactamente la misma fórmula de Light Love Stage. Pero en color blanquecino, rosado. Que digo yo que quizás me lo tenía que haber dejado todo así como en una escampada. En vez de meterlo todo en una bolsa. Más que nada porque era más fácil encontrar las cosas. Voy a coger este color vainilla de aquí. Que es de la paleta de Mass Hubs. De estas que van sueltas. En nombres chili y vanili. Voy a terminar el rostro. Porque sé que a lo mejor os lo estáis preguntando. Yo de normal no... No me gusta llevar corrector de ojeras. O si lo llevo. Llevo solo corrector de ojeras. Y... En las ojeras. Y a trozos. Últimamente no suelo llevar base. O corrector. Solo llevo una cosa. Pero bueno. Como es un full face. Pues bueno. Vamos a darle... La oportunidad. Me encanta este corrector. Es el... Camouflage Healthy Glow Concealer. Este está súper bien. Cubre un porrón. O sea. Cubre que da el miedito. Es blanco. Porque me he cogido el tono que no tocaba. O sea. Aquí estoy. Ya es cosa mía. Me equivoqué. Quería uno más oscuro. No sé por qué. Me da la sensación de que yo creo que soy más blanca de lo que realmente soy. Porque realmente en la cámara se me ve más blanca de lo que soy. En persona. Y realmente yo en la vida real me cojo las cosas más claras que mi tono de piel. Tiendo a cogerme las más claras. No sé por qué. Pero oye, chica. Que nos las oscurecemos. Con este unicornio no puedo hacer nada. Así que lo voy a dejar. Y voy a coger la misma... La misma sombrita clarita. Nada, oye. Un toquecito aquí debajo de los ojos para sellar. Porque se me hace como que es transparentosa. Y no deja realmente demasiado color. Con lo cual esto... Para sellar el corrector bien. Voy a hacer directamente el look de ojos primero. Voy a coger esta sombra. Que es así como marrón, rosa, morado. Y se llama... Uh. Moby Time. Y voy a utilizar la sombra Moby Time. Aquí, en la cuenca. Voy a oscurecer la cuenca con este color. Cuyo nombre... Desgraciado, levántate. Cuyo nombre es... Brownie Licious. Tengo esta sombra repetida. Porque es una sombra super guay para las cejas. Es un tono así marrón más frío. Pero tengo otro tono para las cejas. Que creo que a mí me va a venir mejor. Porque hoy me va a hacer las cejas en polvo. Vale, lo siento mucho. Esto se veía venir. Voy a utilizar este color turquesa. ¿De acuerdo? Yo no puedo más con los colores neutros. Quedan muy chulos. Pero... Necesito utilizar Mermaid at Heart. Que es el número 23. Podéis pensar que esta brocha está sucia. Pero en realidad está teñida. He utilizado un color verde precioso. Para hacerme un ahumado. Y resulta que se ha teñido. No la he conseguido limpiar del todo bien. De la paleta anterior voy a utilizar esta sombra negra. Un poquito. Porque pimienta queda jujitsu. Y se llama Blackish Back. Lo voy a utilizar un poco para oscurecer la uva externa. Como toque final y último voy a utilizar esta sombra mezclada un poco con esta. Mirad que bonito. O sea... ¿Estáis viendo? Es precioso. Y es súper, súper luminosa. Me encanta. Vamos a utilizar la máscara de pestañas de la casa. Que es la Lash Princess de Essence. Esta es mi favorita de todas las máscaras de pestañas. Por favor. Mirad semejantes pestañones que haces. Que da un gustazo. No tengo pestañas. De repente me salen 1500 millones. Y deja un acabado tan impecable. Por último voy a hacerme las cejas. Por último de lo que vienen siendo los ojos. No es por último del rostro. Porque aquí aún padecemos muertos. Voy a hacerme las cejas. Con esta sombra de aquí. Perdón. Con esta de aquí. La del final. Yo le he metido el dedazo. Genial. Que se llama... My can of brown. Pues sí. It's my can of brown. Es mi tipo de marrón. Mi tipo de marrón. Me queda bien. No me das marca demasiado. Yo creo que esta en concreto. No sé si es porque es la primera capa. Al ser mate. Estas cosas ocurren. Pero no pigmenta demasiado. Yo creo que esto hay que construirlo. No sé para una persona más clarita. O más oscura de piel que yo. Como lo vería. Pero... A mí me parece que esto es exactamente mi tono grisáceo de ceja. Pero en polvo. No, pero está bien. Está bien. Está bien. Voy a coger otra de las cosas que más me gusta de Essence. Y es este make me brown. Bueno, este en concreto es uno de todos los make me brown que me he gastado. Que a lo mejor me he gastado 4 o 5, eh. Y bastantes son porque pesa el que tiene... ¿Cuánto tienes? 3,8 mililitros tiene. Esto dura un montón. No solo puesto en la ceja en sí. Sino que dura un montón el producto en el envase. Y necesitas muy poquito para conseguir esto. Y además me gusta porque si, por ejemplo, no he terminado... Como en este caso de quedarme bien la ceja. No he terminado de quedarme de mi color oscuro. Pues este me añade un poco de color y como que mejora la ceja. Además, que si por ejemplo he utilizado un color de ceja que por lo que fuese no es tan cenizo como me gustaría. Como este es un color exageradamente cenizo, grisáceo. Pues termina como de... Engrisecer. Como bronceador no tengo nada. Tengo de Catrice pero no tengo de Essence. Por lo menos que yo haya holgado y que yo haya encontrado. Así que voy a arriesgarme un poco y voy a coger el tono que he utilizado para oscurecer un poco. Como colorete, tampoco tengo de Essence un colorete como tal. A no ser que utilice esto. Es la sombra... Es la sombra... Creo que no os he dicho el nombre jamás de esta. Stay in Coral Bay. Y está bastante chula al principio porque tiene como purpurinejas. Pero... Esas purpurinejas se van. Mira, sí. Me queda bastante bien como colorete. Iluminador como tal... Pues sí tengo. ¿Qué queréis que os diga? Tengo este que sí... Así previsto. ¿Os parece blanco? ¿Os parece raro? Pero tiene un montón de colorines. Y no os lo voy a negar. Es mi iluminador favorito. Y es el único que utilizo. Pese a que tengo toda una colección de iluminadores bastante, bastante amplia. Y que pese a cualquier sombra shimmer... Ay, coste. Pese a que cualquier sombra shimmer me parece el iluminador ideal. Pues no, yo tengo que gastar este. Mira qué bonito. Y eso lo estoy mezclando, eh. Estoy mezclando todos los colores. Imaginaros cuando no los mezclo. Que me sale así como un... Arcoíris en la mejilla. Y así queda precioso. Es que no sé, me encanta, me encanta. Como pintar labios tenía muchas dudas. Si cogerme uno natural... O uno artificial. Y he dicho... Voy a cogerme uno artificial. ¿Por qué no? Voy a cogerme este azul. Que es el número 01 Belladona de los Metal Shockly Paint. Y bueno, este es el look de hoy. ¿Qué os parece? ¿Eh? A mí me ha encantado. Sobre todo... Sobre todo... Sobre todo... Me ha encantado... El look. Los ojos. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos, nada, muy prontito en el siguiente. Os dejo por aquí en mis redes sociales. Y ya subiré vídeo y ya os avisaré. ¡Chao! 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 ¡Chao!